¡Bienvenidos a un nuevo unboxing! ¡Sí, señores! Llegó hashtag el unboxing con Valentina Duque. Estoy muy feliz de que ustedes estén hoy con nosotros porque este unboxing es de la familia Puc-Hoo. Lo único poco que quiero en la vida. ¡Apúrenle que estoy votado! ¡Y yes! Les traemos el unboxing del Poco M3 Pro con conectividad 5G y más adelante les mostraremos el gran review para que ustedes vean las cámaras, vean también la batería, mejor dicho, todo acerca de estos celulares. Vamos a abrir el celular Poco M3 Pro con conectividad 5G. ¡Chao! Vean, oigan, me fascina el amarillo de la familia Poco. De verdad, me encanta, me trae como alegría. Ya lo abrimos. Nos viene de acuerdo con la herramienta para que ustedes puedan sacar la SIM. Y... ¡Woo! Siempre nos dan regalos. Nos dan estos stickers de la familia Poco y su frase. Everything you need, nothing you don't. Aquí dice... Welcome to the Poco family, thank you for choosing Poco. Gracias por elegir Poco. Dice aquí también la tarjeta de garantía para que ustedes, por favor, guárdenla. Y aquí dice el Quick Start Guide. Es decir, esto es una guía rápida para que ustedes puedan aprender a usar el celular. Un Safety Information, que es como un poco acerca también de que ustedes puedan conocer más acerca del Poco M3. Entonces, con conectividad 5G, también hay algo importante y es que el 5G está por llegar a nuestro país. ¡Cállese y tome mi dinero! Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos más estabilidad en la señal. Aquí traemos un nuevo forro. Es transparente para los gustos, los colores. Sí, señores, esto es para el niño, la niña, el abuelo, la abuela. Para todos. Y lo más esperado, el celular, sí, señores. Y ustedes estarán diciendo, ¡ay, yo lo quiero ver! Pues no, hay que tener paciencia, sí, señores. Porque hay algo muy importante y es el cargador. Aquí vemos que tiene esta entrada, igual si usted vive en Colombia, pues seguramente le va a tocar comprar un adaptador. Y aquí tiene esta entrada para el cable que es USB tipo C. USB tipo C. Uno viene con nada más el celular, ahora sí, la hora de la verdad, lo prometí, es deuda. Yo no ando con mentiras, no, señores, yo sí digo la verdad. El plástico. ¡Ay! Me encanta el color, el color me fascina, de verdad, está muy lindo. ¡Guay, qué elegancia la de Francia! Tiene como un efecto espejo. La parte trasera del celular, aquí dice Poco. Tiene un sistema triple de cámara, 48 megapíxeles Audition, que es la resolución que nosotros tendremos en la cámara. Y por este costado nosotros podremos encender el celular simplemente manteniendo oprimido el botón que les acabo de enseñar. Vamos a oprimirlo. Y Poco. Nos vemos con más reviews y unboxing aquí en Top Tech y este fue el unboxing del Poco M3 Pro 5G. ¡Chao! ¿Por qué? ¡Chao! 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 SHOP